Hola chicos de Boya Lince, soy Mim Silva y hoy estuvimos en la conferencia de prensa de Día de la Independencia Contra Ataca con los actores Jeff Goldthum y con Jesse Usher. Ellos nos contaron un poquito acerca de esta película y además les tengo los 5 puntos. Día de la Independencia Contra Ataca se ubica 20 años después de la primera película y es aquí en donde podemos ver a las naciones pues ya unidas, contratados, ya se respira un ambiente de paz y felicidad pero obviamente están a la defensiva por si llega a haber otro ataque extraterrestre. Hasta tienen una base interplanetaria en la que están como al pendiente de que no vengan seres de otros planetas. Y es aquí entonces donde en el vigésimo aniversario de esta invasión pues deciden otra vez los extraterrestres de regresar y demostrarle a los humanos que después no se preparan tanto y les hacen revivir sus peores temores. Y la pregunta es ¿podremos sobrevivir? En el punto número 1 tenemos que poner que lo más sobresaliente de esta película es ver a los actores de la primera tratando de salvar al mundo 20 años después. Como por ejemplo al expresidente Thomas Withermore quien sale en la primera y al actor Jake Cotlum quien regresa en su papel y estos personajes nos brindan como mucha acción, mucha sensibilidad a la película y por supuesto que si tú eres un fan de la primera pues te va a encantar como todas las referencias y todo esto que ellos hacen que te transporta a la primera y pues te va a fascinar. Y la primera pregunta es para ti Jeff, ¿cuál fue tu evolución como actor desde el primer filme? ¿Qué hiciste mejor en este filme? Él fue 20 años de trabajo solido antes de que incluso llamas a tiendas actor y ya sé lo que es lo que significa ahora. Y ya soy un sixth blue, creo que es algo muy acelerador. Lo que es bueno porque me quedan interesados. ¿No sé qué hacer si no es la cura? No, no hay un aspecto de todos estos proyectos que hicieron pensar que creo que puedo llegar a más mejor. Es muy campeón para mí. Entonces, ¿qué puedo decir en detalle? Oh, oh, tengo un sentimiento refínido de mí, de lo que quiero hacer, estoy más confiado ahora. Y un nuevo recluta que se llama Jesse Usher, quien es el hijo de Will Smith, o sea, ya en esta película es el hijo de ese capitán, de la primera. Qué chistoso, lo sé. Porque, pues bueno, como ustedes saben, Will Smith ya no puede salir en esta película, así que tenemos a estos dos que le agregan como toda la acción, la juventud, ya saben, ¿no? O sea, ustedes lo ven y realmente les compran que están a cargo de un ejército que quiere salvar a él. Bueno, para mí, yo, yo, lo he? Yo lo heIP, por mí, yo era 정말 muy emocionado a escuchar que el proyecto es regresando y que el rol de la película era de la película. Y que él era la película que estaba íntame, que era lo que yo había dicho, la gente que era en la película no era para ir a él, pero también a escuchar que el proyecto de la película era de este modo que ya estaban siendo existiendo en la película y ahora estábamos a dirigir a esta obra en el espacio de la batalla. que ha sido asignado para ayudar a salvar el mundo y yo iba a estar trabajando con él como el capitán del militar y de la defensa del espacio fue mucha información emocionante por supuesto, estaba un poco nervioso es un film que he visto en la creación es algo que ves cada año que viene en el 4 de julio y significa tanto a tantas personas nos arrepentimos, nos damos topes en la cabeza y decimos maldita sea, ni siquiera valió la pena pero, pero este estilo vale porque hay tantas escenas de acción tantos efectos especiales desde aviones, pues las naves todo, entonces el 3D nos hace sentir que somos parte de este gran caos y de esta invasión extraterrestre el primer film, no es cínico no es careerista no quería hacer eso para, ya sabes hacer su camino en el momento de hacer un gran caos en el momento de hacer esto para hacer esto y le dije a Dean Devlin que no es tan difícil si le hicimos irwin allen en uno de los 70's desastre movies como Tower of Conferno pero en el momento de hacer con un gran caos con un gran caos y le he loves lo que ha hecho y tiene mucha passion y un gran caos creativo para el pero que y todavía tiene que en todos los momentos que sí tiene que que yo creo muy admirable y los temas que se vuelven que En el punto número 4 debemos poner que el humor de esta película está muy bien equilibrado. Sabemos que es una película de acción, pero claro que debe tener este toque sarcástico, este tono acidito para que mejore la película y está bastante equilibrado, lo agradecemos mucho y esto hace que la película no sea tan plana o que solo sea de acción, sino es como un Kambalacheri. En el punto número 5 tenemos que poner que obviamente después de 20 años la tecnología tenía que ser muy buena en esta película. Como les mencioné de los efectos especiales y que el 3D vale mucho la pena, bueno pues aunque no la veas en 3D la película vale mucho la pena por sí sola, por toda esta tecnología que están manejando, o sea desde las naves, las armas, los aspectos de los extraterrestres que ya los hemos compartido muy a detalle, entonces vale mucho la pena, le da un gran plus a la película y pues era lo menos que podíamos esperar después de ver tantas películas con tan buenos efectos de los extraterrestres. Y bueno chicos de Blame Movie que les pareció estos 5 puntos, les invito claro a verla en Cinepolis VIP Cosmopol y bueno pues gracias a estos chicuelos de Cinepolis VIP Cosmopol es que tenemos un póster del Día de la Independencia y gracias a nuestros amigos de Fox los tenemos autografiados por los actores, así que si quieren saber cómo ganárselo visiten nuestras redes sociales, soy Mim Silva, hasta la siguiente película.